El director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, calificó como muy buena la pasada Olimpiada Municipal 2014. En dicho evento, se compitió en las disciplinas de fútbol, sóccer, básquetbol, voleibol de sala y playa en ambas categorías, con miras a la Olimpiada Nacional 2015. Más de 700 deportistas se dieron cita a esta convocatoria de la Olimpiada Infantil y Juvenil en su etapa municipal 2015. ¿Fue lo que esperaban? Pues meramente esperábamos menos deportistas, pero hemos superado a los que esperábamos que eran 600 deportistas y ahora más de 700, pues es una buena convocatoria. La participación fue de 751 deportistas que compitieron por un lugar en la etapa estatal de la Olimpiada, que se realizará en Santa Cruz, Jocotlán, a partir del próximo año. En esta ocasión vamos a acompañarlos, los estamos acompañando hasta, digamos, en el registro, pero también en los roles, cuando ya nos entreguen los roles de juegos, estaremos en cada uno de las canchas o de los campos o de los lugares donde ellos vayan a jugar y nosotros pues aportaremos tanto médicos como refrigerio, es lo que les vamos a proporcionar a nuestros dignos representantes de nuestro municipio de Oaxaca, de Juárez. Adolfo Sánchez mencionó que los ganadores en el voleibol serán premiados el miércoles a las 6 de la tarde en el gimnasio Ricardo Flores Magón. Con la actividad mencionada, el municipio culmina el año deportivo y para el año venidero apoyará la activación física y así evitar el sedentarismo. Para MPM Deportes, Jair Toledo.